Hoy se realizó una jornada espectacular en la zona de Moreno Norte. Es una articulación de diferentes áreas. Está la Secretaría de Ambiente, está el Delegado Municipal, los técnicos de obras públicas, participación comunitaria, salud, zoonosis. Bueno, es un gran equipo que se ha conformado para poder llegar a los vecinos de Moreno Norte a manera informativa y de concientización. Se está haciendo una obra enorme, con muchos buenos resultados que va a tener esto como avance barrial. Cambia la calidad del barrio y bueno, nosotros nos sumamos a esto para poder llegar a los vecinos y comentarles acerca del tema del agua, de las cloacas, informar inclusive desde Ambiente. También ahora las chicas te van a poder saber explicar mejor el tema de Medio Ambiente y de Salud. Hay un montón de actividades que podemos ofrecer al vecino mientras esté la obra, que se puedan acercar para informarse. La articulación entre áreas, justamente. ¿Por qué? Y porque es mucho mejor trabajar en equipo y poder en un día de jornada, poder llegar a los vecinos con diferentes temas, sea salud, sea participación comunitaria, delegación municipal, zoonosis. Inclusive estamos viendo la posibilidad de ver si podemos agrandar un poquito más para el próximo martes, que está pactado esa fecha de trabajo en la zona, y traer más recursos para poder brindarle a los vecinos. Desde el área de salud, ¿cuál es la información que se les está brindando a los vecinos? Ahí te lo va a poder saber decir. Hola, sí, buenos días. Soy Rosana, coordinadora territorial de Moreno Norte. Bueno, desde Salud trajimos promotoras de salud de todas las salas de acá. Nosotros acá tenemos siete salas en Moreno Norte. Acá las que tenemos alrededor es la sala de San José, la Perlita y los Paraísos. Estamos casi en el centro de todas esas salas. Y nosotros desde Salud trajimos vacuna calendario, firmas de libretas de Ancet. El martes viene COVID. Y bueno, con la promoción de las chicas se hizo el casa por casa para hacer eso, prevención y promoción desde las vacunas, dengue, se les dio si podían dar la charla de dengue. Y bueno, todo lo que es esto en ambiente que ahora va de la mano, salud y ambiente. ¿Con qué se encuentran cuando golpean la puerta del vecino y le dicen estamos con el calendario de vacunación? No, están contentos la gente, obvio. Nosotros cuando bajamos con lo que es vacunación siempre, siempre buena respuesta. Buena respuesta de todos lados. ¿Faltan muchas vacunas? No, no, esto depende del barrio. También este es un barrio de gente muy grande. No hay tantos chicos, viste qué pasa, que son barrios antiguos y hay gente grande. Donde acá hay pocas familias de jóvenes. Pero sí, 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 seguro, sí. Se acompañan un montón y con respeto y todos se acercan a la sala. Nosotros estábamos trabajando mucho en territorio con lo que es de las salas. En vacunación y en todo lo que es prevención y promoción. Decías que es importante articular con ambientes. ¿Cuál es la parte de ambiente que desarrollan en conjunto justamente en este sentido? Bueno, nosotros estamos acá en ambiente haciendo lo que es la promoción y la articulación territorial para la concientización de la minifestación de la basura. Y bueno, con eso, con esa política vamos y empezamos a hacer puntos verdes. Acá en la zona tenemos seis puntos verdes, las escuelas que reciclan y puntos, digamos, merenderos, comedores, asociaciones civiles, donde tratamos de que esta política pública de separar estén en cada hogar de Moreno. Tenemos nuestras estaciones ambientales, tres en Moreno, dos en Moreno Centro, la Plaza Buján, la Plaza San Martín y en La Reja. Y estamos tratando de llevar a cada hogar para hacer la separación de residuos. En esta separación de residuos hay un punto popular que dice que yo lo separo, pero el basurero lo junta todo. Claro. En este momento, digamos, en los residuos, digamos, domiciliario de la casa, se sacan solamente los residuos. Para eso nosotros creamos lo que son las estaciones ambientales en Moreno y cada vecino, por decisión propia a separar, los lleva a las estaciones ambientales o a los puntos verdes. ¿Y de la estación ambiental hacia dónde va? A la planta recicladora. ¿Que es municipal? Sí. O sea, que son recursos que quedan en el municipio. Sí, sí, sí. Entonces estamos colaborando, no solo con el ambiente, sino con el Estado. Claro, totalmente. Y además, imaginemos esto, ¿no?, en poder reducir los residuos de nuestra casa. Nosotros si hacemos la separación, solamente un 25% de residuos se los lleva el camión de los residuos. Solamente se llevaría las cosas del baño. Lo demás es todo material reciclable. Digamos, y tener un ambiente sano, poder colaborar en poder reducir la cantidad de basura. Ustedes saben muy bien la problemática climática que tenemos. Entonces, si nosotros nos empezamos a concientizar en la separación, digamos, tendremos un problema. Ya lo tenemos al problema. Pero vamos, nos tratamos de subsanarlo de la mejor manera. Y en ese sentido, ¿qué repercusión vienen teniendo? ¿La gente se para? Sí, nosotros tenemos 200 puntos verdes y va creciendo. Y la gran cantidad de escuelas de Moreno reciclan. Tenemos 200 promotores ambientales. Y en toda jornada, como esta, que estamos participando ahora en el arroyo, viene y promueve la separación de los residuos domiciliarios. Y acompañamos las políticas públicas de la municipalidad. Y en ese sentido, bueno, también dentro del ambiente están los animales. Claro. ¿Dónde estamos? ¡Hala! Acá estamos con zoonosis. Bueno, el objetivo de zoonosis es que la gente del barrio entre en conciencia que lo que es la vacunación es libre y gratuita y es una vez por año. Y que también entiendan que lo que es rabia es una enfermedad peligrosa y muy contagiosa. Más que nada para eso es. ¿Me quedo en un área? Delegación municipal. La delegación. Descacharrea, no hablamos. Ahora me quedo. Lo hicimos. La delegación también viene trabajando fuertemente para que estos operativos permanezcan en la área. La verdad que nos pone muy contentos poder realizar estos operativos en articulación con muchas áreas. De manera informativa, como también es en comentar la obra, qué es lo que se está realizando, las distintas áreas, cómo vienen trabajando y la importancia de cuidar nuestro ambiente y cuidar nuestra casa común y nuestra comunidad y nuestro barrio. A la hora de hablar de reciclado, a la hora de hablar de agua servida, a la hora de hablar de los residuos de las cloacas en la calle. La idea es acompañar al vecino en ese proceso de regularización también. ¿Cómo recibe el vecino, por ejemplo, en la realización de esta obra? Es una recepción muy contenta de cada vecino. La verdad que es una obra, lo decíamos hoy a la tarde también, de muchos años y de mucha expectativa. Muchos vecinos hablan de hace 20, 30 años que se viene prometiendo, se viene diciendo que se va a entubar el arroyo, se va a entubar el arroyo. Y hoy, por medio de la gestión de Mariel Fernández y por medio de este proyecto político que lo conduce Mariel, se pudo llevar adelante y es una realidad. Hoy ese sueño es una realidad. ¿Y en los operativos cuál es el acercamiento al barrio? ¿En el barrio posterior también? Hoy nosotros, puntualmente desde la delegación, pusimos a disposición el equipo de difusión territorial, que es llevado adelante por un equipo de 20 compañeros, que la verdad es enorme el trabajo que hacen todos los días, llevándole al vecino el periódico Moreno en Marcha y comentándole también qué es lo que viene trabajando la gestión municipal. Hoy pusimos a ese equipo a disposición de este operativo y nos pone muy contentos que la rescisión sea buena. Y sabemos que falta llegar a un montón de lugares, pero en todos los barrios podemos decir convencidos que se llegaron. Justamente, de obras públicas, presentes en una obra gigante. Sí, sí, está igual. Como comentaba Emilce, como comentaba Homero, uno de los objetivos claves del día de hoy, de la jornada de hoy, es poder promocionar e informar al vecino de la red de cloaca que está actualmente habilitada de un lado y del otro del arroyo. Es fundamental, hay muchos vecinos que nos estamos dando cuenta que no saben o no tienen la información de cómo conectarse a la cloaca y están lidiando con el pozo ciego, el pozo negro, que lo tienen que estar destapando, o no tienen lugar en la casa para hacer pozos nuevos, o están tirando todo lo que son aguas hervidas y desechos cloacales al arroyo, que es lo que está también dificultando el avance de la obra. Entonces, desde el área de la coordinación de redes dentro de obras públicas, lo que estamos haciendo es detectar a aquellos vecinos que todavía no están conectados a la red y tratar de trabajar con ellos para poder, de alguna forma, canalizar esto con la operadora, que es AISA, para que los vecinos puedan conectarse a la red de cloaca, que hasta la última etapa se habilitó hace poco.